Hola, hola, ¿cómo están? Les quiero enseñar algo bien sencillo que también podemos hacer con nuestro Thermomix. Es que ella misma tiene una fusión que nos lava. Ponemos unas gotitas de jabón. Nos llevamos nuestro vaso, le ponemos un litro. El vaso tiene una capacidad de dos litros. Entonces lo llenamos hasta un litro. Cerramos, colocamos nuestro vaso y tenemos una función que ya está programada de esta manera. Aquí si ustedes ven, dice limpiar. Voy a tapar la Thermomix y le voy a poner limpiar. Y dice que en cinco minutos gira el selector. Para empezar, giramos. Y en cinco minutitos nos va a lavar nuestro vaso. Y ahorita les muestro cómo sale el vaso. Entonces no desperdiciamos tanta agua. Y lo que después ya nada más tendríamos que enjuagar el vaso. Nunca de la parte de abajo le puede tocar el agua porque es la parte donde se conecta a la base. Ahorita les voy a mostrar lo que digo cuando termine su función. Y está lavando. Bueno, no está lavando porque se ha escrito. Ya terminó de lavar porque está sonando la alarma. Lo único que tenemos que hacer es quitar la tapa. Y vean, apretamos aquí para que deje sonar la alarma. Y podemos aprovechar esta misma, misma espuma que hizo. Yo tengo aquí mis trastes de la hora de la comida. Y vean qué increíble. Se aprovecha también, ahorramos agua, ahorramos jabón. Y lo único que voy a hacer en esta parte que les quería mostrar, es lo único que no se puede mojar. Es esta parte, donde están los sensores. Donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Angie, ¿me firmas un momentito? ¿Me agarras la mano? Aquí. Nada más les quiero mostrar cómo se lava correctamente el vaso. Si quieres tú pásate aquí. Yo me cruzo. Tú pásate para acá. Y el vaso se va a lavar correctamente, de esta manera. Voy a bajar un poquito mi grito. Entonces aprovecho el jabón. No tenía ninguna, pero si está un poquito más sucio. Depende de la preparación que hagan ustedes. Yo estoy lavando ahorita este vaso porque hice una crema de un bors. Una crema de betabel. Lo único que hago es agarrar mi esponja. Pasarle de esta manera, aquí limpio. Todo sin tocar la parte de atrás. Esta parte no debemos mojarla. Y vean cómo está construida para que no se moje. Esta parte, donde está la parte verde. Son los sensores. Es la parte más importante del vaso. Y también se desarma para poderlo lavar. Ahorita les voy a mostrar en un momentito cómo se desarma. Y prácticamente esta es la manera más correcta de lavar el vaso. Este video lo estoy haciendo para gente que ha comprado ahorita con la cuarentena. Hemos tenido demos virtuales y les estoy apoyando para que sepan. Y la dejamos aquí mientras tanto. Voy a aprovechar también ahorita, como les platicaba, que hemos hecho ventas. Entonces aquí tenemos el vaso, ya está limpio, ya lo sequé. Pero a veces dentro del vaso, X comida, a lo mejor se queda un poco pegada. Entonces, ¿cómo desarmamos nuestro vaso? Lo sostenemos de esta parte. Siempre giramos esta parte hacia nosotros. Hacia mí lo voy a girar. Muy sencillo se sostiene. La primera vez que lo vayan a abrir, les va a costar más trabajo porque está duro. Y lo mismo se cierra. Entonces desarmamos completamente el vaso. Y aquí están nuestras cuchillas. Estas cuchillas no cortan, no hacen nada. Se pueden lavar perfectamente también esta parte. Lo único que nunca se debe tocar es esta parte. Esto no puede mojarlo. Es lo más importante. ¿Cómo lo volvemos a armar? Tan sencillo. Vuelvo a regresar las cuchillas al vaso. De esta manera. Vemos que embonó perfectamente. Agarramos esta parte. Siempre yo me guío de la asa. Pongo, coloco aquí esta parte. Y vuelvo a girar. Vean qué sencillo. Lo vuelvo a enseñar. Hacia acá. Y hacia acá. Nunca, nunca hagan... A ver, no, no embonó bien. Nuevamente. Vuelvo a sacar. Colocamos. Y esto tiene que embonar. No es con fuerza, ni mucho menos. No está embonando muy bien. Aquí ya entró. Y muy suavecito. Vean cómo lo hago. Ahora sí ya me embonó perfectamente. Y de esta manera ya entonces ustedes lavan su vaso, lo desarman. Y bueno, cuando tengan alguna preparación. Y ya se seca y perfectamente. Si tienen cualquier duda o pregunta. Pues vuélvanme a llamar. Espero que sea como sencillo para ustedes. Y que lo puedan disfrutar. Porque muchas veces sí se acumula en la parte de abajo más comida. Sobre todo si hacen algo sofrito. Si sofrimos cebolla. O alguna preparación que se pueda pegar. Y otra recomendación. Cuando vean eso. Dejen su vaso con un poquito. Como con agua caliente. Le pueden poner un chorrito de bicarbonato y vinagre. Y eso va a despegar cualquier cosa que esté en la parte de abajo del vaso. Muchas gracias. Un saludo. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias.